Óptica Ranchos, anteojos recetados, lentes de contacto, lentes de sol, Ray-Ban, Infinite, Orbital, UP, Legacy, Mosh, descuento por pago de contado, plan PAMI, por anteojos gratis, afiliados Zuteba, Óptica Ranchos, recibe tarjeta Argenta, con tarjetas Visa, Banco, Provincia, Débito, 10% de descuento, y Crédito, 10% de descuento. Hasta 6 cuotas sin interés, Óptica Ranchos, en Hipólito Yrigoyen, 3271, Local 1, teléfono 02241, 475127.